Hey muy buenas y tuve aquí Sokecomentando y yo os traigo un nuevo live de Call of Duty Black Ops 2 Un nuevo historia de Nostalgia Calls y vamos a ir hoy a matar un poco Mata-mata, en principio voy a jugar con la Scarache, igual me la cambio, ¿vale? Pero en principio voy a jugar solo con la Scarache Y bueno, pues lo de siempre, jugaré una o dos partidas, ¿vale? Y no voy a hacer nada especial, simplemente quiero jugar partidas de matar Porque sí, ¿vale? Un ley de matar, que me lo pedís mucho en Black Ops 2 Pues vale, vamos a ello, así que venga, al lío Bueno chavales, pues ahí vamos Jijake, ha tocado, ha tocado Jijake Está un poco empezada, no pasa nada porque seguramente luego jugamos otra Así que no hay problema, hay friends Vale, están por allá, vale Bueno, pues me he puesto, como os digo El carador rápido, que creo que la Scarache Le va súper bien, vamos a robar la chapilla No sé mucho de robar chapas, pero si está en tierra De nadie es para mí, ¿sabes? De mi propiedad Vale, pues La verdad es que aquí estoy bastante cómodo Estoy bastante cómodo con la Scarache En esta parte, lo que pasa es que desde aquí Si mato de lejos no puedo coger chapas, pero bueno Es lo que hay, hay gente que está yendo Por abajo, entonces ¿No? ¿La han matado? ¿Estaba arriba? No sé Eh, vale, a ver, ese que está en el fondo Ese me va a reventar, al final Ah, creo que lo han matado Cuidado Madre mía, compañero, te han pillado Oh, un UvSAT Madre mía, esto no pasa todos los días, eh Que te tienen UvSAT los compañeros Vale, buena Eh, cuidado, vale, lo han matado Hostia, los compañeros están a tope, eh Tienen yo aquí también hacer todo, pero Hostia, es que están jugando muy bien los compañeros A ver, venga Esto es lo que mola, reventar Vamos a cambiar el respawn rápido, ¿vale? Bueno, van a hacer todos aquí, creo A ver Sí, mira, ¿veis? Se cambia el respawn con el aéreo Esto es un poco malo porque ahora vienen todos de golpe Y seguramente pille Pero bueno A ver, se va a... Vamos a hacer lo que podamos Vale, eh, tenemos el helicóptero Tenemos otro UvSAT El UvSAT desesperamos un poco Ah, me lo han pegado, hijo de puta Bueno El tío, hay que decir que se ha asustado Y ha soltado la flecha y nada Bueno, no, ha sido buena, ha sido buena Vale, tenemos el UvSAT Que cuando se acabe el de nuestro compi Lo tiramos, ¿vale? Ya sabéis que aquí Te deja tirarlo, pero no es lo recomendable 100% Este va a bajar Bueno, le han bajado, ¿sabes? Con el aéreo Casi me llevo yo la chapa Vale, pues venga Ahora sí que podemos tirar nuestro UvSAT Ya sabéis En este juego sí que te deja tirarlo Entonces tienes que intentar Esperar a que se acabe tu compañero Para aprovecharlo al máximo Es decir, no lo tires cuando Cuando Lo acaba de tirar tu compañero Porque pierdes tiempo de UvSAT, ¿vale? Joder, macho No paran de matar a mis compañeros, tío Lo malo es, eh A ver Está bien Joder, ¿en serio se han sacado un enjambre? El enjambre yo no me lo pongo nunca, tío Porque al final lo único que hace es que se vaya la gente de la partida O sea O sea, pillan tanto que dicen Yo paso de jugar contra un enjambre Vale Estamos reventándonos en su base, macho Madre mía Es que mirad el enjambre, tío Iba a matarlos yo a estos Y mira, me llevo todas las chapas Madre mía, tío Voy a cancelar el respawn por allá Voy a tirar mi helicóptero En cuanto me dejen Ya va a ser Y van a hacer todos aquí Mirad, fijaos, fijaos Están detrás mío Esto es una locura de respawn, eh O sea Es que lo estamos rompiendo, literalmente Lo estamos rompiendo, el respawn O sea Madre mía, chaval Tengo otro aéreo Pero no puedo O sea, un helicóptero Pero no puedo tirarlo, ¿sabes? O sea Nada, tengo otro Vsat Aquí no hay nadie naciendo Así que nos vamos Esta partida es lo más express Que se puede tener O sea No estoy matando A ver, estoy matando, sí Pero no es nada comparado Con típicas partidas Que tú estás reventando Y tu equipo no hace nada Claro Si tus compañeros son buenos Pues cuidado con la piña Cuidado que nos han nacido aquí O sea Si tus compañeros son buenos Como en este caso Pues al final No matas una mierda Bueno, al final sí que estoy matando un poquito, eh Venga, va Tenemos otro aéreo Es que estas rachas Encadenan súper bien Siempre las uso Y vamos súper bien A ver, me hacen detrás otra vez Por cancelar el respawn Madre mía Vaya headshot A ver Mi helicóptero todavía no lo puedo tirar A ver, van a hacer otro por allí Están pillando mucho O sea, hacía tiempo Que no veía gente pillar tanto Mira, en serio ya Es que os digo El enjambre no merece la pena Porque cuesta bastante sacarlo Y la gente se va de las partidas, ¿vale? Realmente Mira, se va por abajo Realmente no sale rentable Ponerte el enjambre ¿Estaba arriba o abajo, cojones? No sé Estaba abajo, estaba abajo Acá han tirado el otro Vsat Que como hay disparado el compañero Y han matado a alguien Digo, ¿estaba abajo este tío? ¿O estaba arriba? Vale, mi helicóptero se está marchando Ese... para mí Vale Coño, tío Qué putada que me ha matado De la ballesta, ¿ya? Porque estábamos ahí jugando súper bien Pero esta partida está durando No hay menos O sea, madre mía, tío Coño, súbete, gordo Al final me... No subo, ¿sabes? Al final bajo Porque me había... Había venido el otro Ahí, el wallhack, ¿sabes? Disparando un poco a bulto Eh, me estoy quedando sin balas, por cierto Deberían de andar a recoger mochilas Mochila, mochila Eh... Por aquí Esperamos pacientemente a nuestra víctima Y apuntamos a la cabeza Hostia, que dejen de aquí, ¿no? Oh, me he quedado sin balas justo Vale, pues ahora sí que cogemos el carroñero Me cojo esta tar Y bueno, ganamos la partida ya Mira, al final me he puesto primero Al final ahí he entrado tarde Y mis compañeros han reventado mucho Pero me he puesto primero 31 A ver, tampoco que... O sea, la partida ha durado poquísimo Estaba ya empezada Y encima los compañeros mataban muchísimo Así que, bueno Ha estado bien Ha sido frenética Aburrir, aburrir nos habéis aburrido ¿A que no? Así que venga, vamos a por otra Bueno, chavales ¿Qué mejor manera de acabar Que con una partida en raid? Aunque ya me lleva una hostia Hay tres personas ahí Pero el que se lleva la hostia soy yo Como siempre, ¿vale? Eso no dudéis Que va a ser siempre así Pero bueno Vamos a intentar ir a por ellos Tienen 80 minas aquí los tíos ¿Había otro? No puede ser Ah, que lleva inserción Ah, o sea Que va a tener que campear inserciones Y va a decir todo el mundo Ah, que guarro, hijo de puta No, no Si yo veo la inserción Y veo que está cerca Donde le he matado Que se cure la inserción Y se las ponga en sitios lógicos Que no las pongan en toda la cara ¿Sabes? O sea, van con Franco Pero van con sus fusiles, tío Lo estáis viendo, ¿no? Llevan exceso de medios Y llevan sus fusiles O sea, que muy snipers Esta gente no son, ¿eh? Son un poquito ratillas Vale, hostia, tío Que lag Se ha muerto ahí En plan, me lo he dejado disparar Y me ha reventado Vale, la has matado, ¿no? Sí A ver, ahí hay gente, ¿no? Sí Va a seguir haciendo spray Voy a subir por aquí En un momento A ver, por aquí tiene que haber Gente, seguro Ya me he comido una Betty, tío Están un poquito cerdos, ¿eh? Esta gente ¿Cuántas Betty's tienen, tío? Llevo chaleco Pero igualmente Las Betty's hacen daño Aunque lleve chaleco, ¿sabes? Ah, que está en el chiringuito Tío, no lo he visto, ¿sabes? O sea, míralo Están metiéndose unas campeadas Esta gente O sea, en el chiringuito Se ha puesto dos Betty's el tío Y ala Y vida a la vida ¿Se va a mover del chiringuito? A mí me da que no Vamos a mirar A ver si se ha movido Se ha movido O lo han matado Otra Betty por ahí Madre mía Solo oigo volar Betty's O un enemigo Solo estoy yendo volar Betty's ¿Sabes? Pero si es que van con arma, tío O sea, he matado uno Que iba con el sniper Y va con arma Un momento Que creo que viene por aquí No Vámonos, vámonos, vámonos Rápido, rápido Antes de que me pillen Vale Me están siguiendo Así que voy a hacer la de Voy por aquí Este va con pistola O sea, menos con el sniper Van con todos los tíos Solo lo usan el sniper Para quedarse campeando En un sitio, ¿no? Por lo que estoy viendo Vale Eso es útil saberlo Tía, pensaba que la había matado Pero no, hay más, ¿sabes? O sea, había tres Ahí en fila La escarache Lo bueno que tiene Es que tiene un montón de daño Y para las cosas Va muy bien A ver si puedo pillar la chapa Las dos A ver si puedo Vale, esa es buena Buena, buena, buena Vamos a sacar la VSA Esto es lo que yo quería Vale, pues ojo Cuidado con esta gente Que van con el sniper Pero no, ¿sabes? O sea, es en plan Soy sniper Pero voy con pistola en la mano Y con su fusil O sea, yo por lo menos Cuando fallo la saco Míralo Metiendo miras Para eso vale el sniper Para que nazcan y metan miras ¿Sabes? O sea, yo cuando voy a sniper Sí que es verdad que a veces Abuso de la pistola Pero solo la uso Cuando me sale un hitmarker O fallo O cuando estoy en un sitio Muy pequeño No la llevo todo el rato en la mano Que realmente es como debería ser Deberías ir con la pistola Para moverte Y luego estar con el sniper Pero es un poco tryhard Seamos sinceros Es un poquito tryhard Venga, a ver si podemos sacar Más rachas Que esta partida va bastante bien Por lo menos no está empezada Como antes, ¿sabes? Y me como las rachas Cuidado, ¿vale? Tengo que tener cuidado Porque el DSR Quieras o no Como tiene mucho autoapuntado Te meten un zambombazo Y vas al suelo O sea, tiene mucho daño Vale Acabamos de matar a todo el equipo Aunque me ha nacido uno aquí Mira, lobe Estaba esperando el tío, ¿eh? Le he visto Le he visto nacer Y me estaba esperando el tío, ¿eh? Vale, ¿este estará arriba o abajo? Arriba No voy a deshomarme Asistencia, vale Está muerto Hay otro más Hay dos Está arriba todavía Voy a pasar, ¿va? Aquí no es como en el Black Ops 3 Que hay para nadar Pero bueno Mira, lo matamos Esto penetra mucho Jeje Tiene mucha penetración Como mi Jeje Este está aquí en la esquina Lo matamos El Vsat lo bueno que tiene Es que te estoy viendo, de sato O sea, te entro saltando Cuando sepáis que hay un tío ahí O sea, en plan Por Vsat O porque le hayáis oído disparar O porque sabéis que está ahí por intuición Vamos Por intuición a poder ser no Porque te va a reventar Entrar saltando Y haciendo Prefire, ¿vale? Prefire ya sabéis que es Disparar antes de poder ver al tío Con lo cual ya le entras disparando Y el tío Aunque te dispare Tú le estás disparando ya Con lo cual le vas a reventar en principio Me está empezando a dar gente detrás Y no me está cubriendo nada Ahora sí, vale Te quería mirar a estos que están aquí Ya arriba hay un tío Pero estará abusando mucho de Betis ellos, ¿eh? Está muerto, ¿no? Me coge la chapa y la cojo yo Vale, sí ¿Por qué pregunto? Si sabía que me la iba a robar Vale, pues por aquí, por aquí, por aquí ¡Pum! Madre mía, soy el rey de los aéreos, ¿eh? En el Black Ops 3 no meto ni uno Porque me parece una racha un poquito mala Pero aquí matan que flipas los aéreos, tío Me gustan mucho Oye, pues hemos tenido en el Live dos mapas clásicos O sea, en plan de Black Ops 3 remasterizados Cuidado con este que va con ligera No, este no El otro Madre mía, tío Encima va súper lagueado el tío Mirad cómo ha matado, ¿eh? Como que está para darle, ¿sabes? Al tío con la ligera O sea, va haciendo botes el tío Va haciendo beses Parece que va borracho Tú, que no se muere El de la ligera Otro diferente que se ha puesto Buscador de mancos Vale, vale, vale O sea, están... Ya han visto que con sniper no Y ahora se han puesto buscador de mancos Con ligera y silenciador O sea, lo mejor de Black Ops 2, ¿no? Lo... lo... Para matar mucho y tal Para guarrear más bien, ¿no? Más que para matar ¿Cómo pilláis, tío? Vale Estoy teniendo suerte Porque solo me salen tres Y me salieran cuatro Y ya no me dan las balas con las caraches Ese que está ahí A ver si suma la cabeza Vale Vamos rápida por las chapas Que me las roban, si no Joder, una me la han robado, tío, ¿eh? Son gumias, ¿eh? Son chaperos Que flipas, tío Qué pesados Cuidado con la mina Ah, no, es una stun Vale, pues nos escondemos un poco Lo tiro al aire ahí justo Así que limpia un poco Y ahora yo voy a ir por las chapas Para, pa, 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 pa Vamos a por este No, no, es mío, es mío, es mío Te dije que era mío Vale Vale, tenemos el helicóptero Que lo vamos a tirar ya Porque el otro se va Y el Vsat En cuanto se vaya Y al de mi compi, creo Pues lo tira Oye, le estamos matando un montón, ¿eh? Ah, un poquito de spray Y no cuela, ¿no? Vale, ¿por dónde voy, tío? Porque están todos los compañeros Controlando respawn Estoy matando un montón esta partida Voy a tirar ya el Vsat Hop Vale, por aquí Están subiendo por el Willy Por dinero Vamos, Willy Cuidado con la piña Vale, cuidado, cuidado El de la ligera ha lagado Espera, que no me da la bala Cuidado No, me quedé sin balas Me quedé sin balas Confiaba en que no iba a rushearme el tío Y podía recargar Pero igualmente he dejado He cancelado la recarga Y me ha reventado Me he quedado sin balas en su cara ¡Ponete, hijo mío! Se están empezando a laggear Algunos de ellos Ya no llevan el sniper, ¿eh? Ya están pillando Ya no llevan A ver, ahí hay uno Pero pasamos de él Vamos a por este Ahí hay otro Matamos Y... A ver, a ver, a ver Ah, la han matado el compañero Vale, guay A ver, por ahí venía uno Hostia ¿Qué cojones me está dando de la ligera? Tío Es que va súper laggeado el pavo O sea O sea, ni lo he visto Y creo que estaba cerca del árbol Pero, hostia ¿Cómo coño me estaba disparando? Van, van muy laggeados ellos, tío Me estaba disparando Y me estaba dando En plan Con una Mp7 con silenciador Cuando ya estaba dentro de la casa Y me estaba dando desde fuera No sé, una cosa muy rara Aquí hay un tío, ¿no? Bueno, sí Ganamos la partida Oye, si se trae un vaga no está mal Lo que pasa es que entran Mira, están pillando ya de la partida A buenas horas, ¿sabes? Se han empezado a cambiar de armas Se han puesto armas guarras Y clases guarras Aún así han seguido pillando Pero alguno de ellos iba un poco laggeado, tío Me costaba darle Y ellos te reventaban O sea, a ellos les da igual, parece Bueno, chavales Espero que os haya gustado muchísimo el like Me apetecía matar, como os digo Un poquito en Black Ops 2 Y aquí tenéis Reventando un poquito en Black Ops 2 Que me lo pedís mucho Así que ya sabéis El siguiente será Un poquito de Ghost Que jugar una partida normal Así que nada más Si os voy a dejar vuestros me gusta Favoritos Y suscríbete para más Adiós